¿Qué actuaciones tiene prevista la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León tras el oficio de denuncia presentado por los agentes medioambientales en el Servicio Territorial de Medio Ambiente de León el pasado 13 de noviembre con respecto al sellado de escombreras y vertederos en distintas localidades de la provincia infringiendo la normativa autonómica a tal efecto? Gracias. Para contestar, tiene la palabra el consejero de Fomento y Medio Ambiente, el señor Suárez Quiñones. Muchas gracias, señor presidente. Otro filón que creen ustedes que es un filón y va a resultar vacío de mineral. Ya lo van a ver. Mire, las 118 escombreras que están en el contrato referido a la zona de Valencia y Don Juan por 406.000 euros que se adjudicó, aún no hay recepción oficial de las obras de las mismas. Por lo tanto, hasta que no haya recepción oficial, hay actuaciones que acometeremos para que sean conformes estrictamente al proyecto técnico aprobado por la Dirección General de Calidad y Sostenibilidad Ambiental. Gracias. Para un turno de réplica, tiene la palabra la señora Rodríguez Díaz. Los agentes medioambientales, realizando labores de vigilancia, denunciaron que varias escombreras y vertederos estaban siendo tapadas con tierras de la propia escombrera o alrededores. E incluso, solicitando información a los trabajadores que se encontraban realizando dichas tareas, confirmaron que se trataban de igualar el terreno y cubrir con tierra vegetal. No se realiza extracción previa de materiales potencialmente en contaminantes, como neumáticos, electrodomésticos, envases peligrosos, fitosanitarios, incluso uralitas de fibrocemento que contienen el temido y cancerígeno amianto. Denuncian que se incumple el objeto del contrato y se incumple la normativa autonómica, el Plan Integral de Residuos de Castilla y León, y la ley vigente en la retirada y posterior tratamiento previo de residuos contaminantes, con el agravante de que muchas están situadas en espacios naturales protegidos, como son la comarca Los Oteros Campos y el páramo leonés. La gestión de la Consejería de Medio Ambiente es nefasta, no lo decimos nosotros. Lo dicen las sinfín de sentencias judiciales contra su gestión, no contra la gestión de todas las consejerías, contra la suya. Sentencias que la acusan de legislar causando daño medioambiental, como la última, a causa de la gestión cinegética del lobo en Castilla y León. Ahora hablamos de las consecuencias que podrían acontecer en daño al medioambiente y a la salud de confirmarse la denuncia de los agentes medioambientales. En España, la mortalidad relacionada con la exposición al amianto ha aumentado en los últimos años, de 795 personas en 2002 a 1.900 en 2019, según datos del Centro Nacional de Epidemiología. Diversos estudios e investigaciones estiman que del año 2010 al 2040 el amianto será responsable de 45.000 a 55.000 muertes en España. Podemos recordar que el pasado 10 de febrero tuvo que ser suspendida la búsqueda de dos trabajadores en un derrumbe de la P8, que une Bilbao con Sebastián, por motivos de seguridad por el desprendimiento de residuos altamente contaminantes de un vertedero. Esa es la gravedad que podría tener una irresponsable gestión de residuos peligrosos y contaminantes. Desde el Grupo Parlamentario Socialista le exigimos que, con la transparencia que tanto manosean en su pacto de gobierno, enumere, aclare y certifique las actuaciones que llevar a cabo ante la gravedad de los hechos denunciados por agentes medioambientales, una denuncia pública realizada ante la propia Administración y la Delegación Territorial de León, así como el resto de escombreras y vertederos de Castilla y León, de la que también tenemos conocimiento, que se está actuando de manera similar, de los que también exigiremos comprobación de la ejecución de los trabajos realizados en todas y en cada una de ellas. Esta es su responsabilidad. Usted banaliza con las consecuencias que pueden tener estas actuaciones. Le parece un filón para el Partido Socialista. Sin embargo, ya tenemos ejemplos en otras comunidades autónomas en las que se han tenido graves consecuencias contra el medioambiente y contra la salud. Gracias. Para un turno de dúplica, tiene la palabra el consejero de Fomento y Medio Ambiente, el señor Suárez Quiñones. Muchas gracias, señor presidente. Bueno, vamos a ver. Mire, la Junta de Castellón acometió la restauración de 556 vertederos con una inversión de 126 millones en la legislatura pasada y puso en marcha, y se está ejecutando en esta legislatura, un proyecto de eliminación de las escombreras, de 1.300 escombreras que pone en marcha con la colaboración de las diputaciones provinciales económica y de gestión y también de los consorcios provinciales. Una actuación muy importante, pues se realiza en terrenos públicos de los titulares que son los ayuntamientos, que son los responsables de actuar medioambientalmente en esos terrenos. Y ahí ha estado la Junta y las diputaciones, con una inversión por parte de la Junta de cerca de 10 millones de pesetas. ¿Qué objetivos pretendemos? Pretendemos desincentivar el vertido de nuevos residuos, configurar puntos de recogida regularizados y, desde luego, la restauración paisajística y medioambiental de la zona. Todas las actuaciones cuentan con un proyecto técnico aprobado por los técnicos de la Dirección General de Calidad y Sostenibilidad Ambiental, que pretende y cuyo proyecto tiene por objeto la retirada, la carga y el transporte de todos los residuos no inertes que se observan en superficie, peligrosos o no peligrosos, a entregar por gestor autorizado. Unos residuos como son fibrocemento, amianto, uralitas, batería, radiografías, neumáticos, enseres y plásticos. En segundo lugar, la extensión y regularización de los residuos inertes restantes. En tercer lugar, excavación y carga y transporte de tierras procedentes de la propia finca o de otra de préstamo para echar una capa de 25 centímetros de espesor para luego colocar la siembra de semillas y naturalizarla. En definitiva, una actuación de proyecto completo. Y el caso por el que se pregunta, que es en Santas Martas, las actuaciones se realizaron conforme a proyecto, cuando están completas, no cuando se están realizando. Y se certificó por la directora de obra que, efectivamente, se ajustaban perfectamente al proyecto. Y hay las justificaciones correspondientes del traslado de objetos y restos a los gestores autorizados. El programa no pretende retirar todos los residuos a un centro de tratamiento ahondando en una profundidad X. Pretende retirar superficialmente todos los restos, tratarlos adecuadamente conforme lo establecido en la normativa y naturalizar la zona. Sin perjuicio, claro está, de que los alcaldes, como responsables de su municipio, quieren hacer otras actuaciones y quieren profundizar lo que quieran profundizar que lo hagan. En definitiva, nosotros nos ajustamos a los proyectos. Por lo tanto, actuaciones muy positivas, muy bien recibidas por todos los alcaldes y alcaldesas. A 1.300 escombreras estamos sumando otras 200 más a petición de alcaldes de todos los signos políticos. Y, por lo tanto, vamos a seguir acometiendo esta actuación porque entendemos que es muy positiva. Está mejorando el aspecto medioambiental, desde luego el compromiso con el medioambiente. Y todo conforme a lo establecido en las normas, a los proyectos técnicos y con absoluta, por lo tanto, corrección técnica. Seriedad en el gobierno, no tienen filón, señoría. Una vez más, no tienen.